En todo el centro del país seguimos en una situación complicada. Los contagios y los hospitalizados siguen en aumento. En el Estado de México, de manera conjunta y coordinada con la Ciudad de México, hemos reforzado las medidas preventivas para disminuir la movilidad y con ello el riesgo de contagio. Hoy tenemos una ocupación hospitalaria del 79%. Por eso seguimos con la reconversión de hospitales para aumentar la capacidad de atención a enfermos de COVID. Desde el inicio, hemos reforzado nuestro sistema de salud para poder hacer frente a la pandemia. Durante las últimas dos semanas, se han contratado 538 médicos y enfermeras, adicionales a los 1,400 que habían sido contratados al inicio de año. El próximo lunes estaremos abriendo el Centro de Convenciones de Toluca para utilizarlo como un espacio de recuperación de otros padecimientos y así liberar camas en los hospitales COVID. Esto significa que cada vez estamos necesitando más espacios para poder atender a las personas que requieren atención médica. La detección de personas contagiadas es muy importante para aislarlos y atenderlos oportunamente, por lo que se están realizando más de 12,000 pruebas diarias. Seguimos trabajando para poder atender a más personas que requieran hospitalización, pero lo más importante es que podamos disminuir el número de contagios. Debemos reforzar las medidas preventivas, el uso del cubrebocas. Prevenir los contagios es tarea de todos. Este fin de año evitemos reuniones y festejos que pongan en riesgo nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Sigamos cuidando lo más valioso que tenemos, nuestra salud y la salud de nuestras familias. En esta época la mejor manera de celebrar es cuidando a la gente que queremos. Sigamos cuidando todos de todos.